El pasado fin de semana, las noches extremas de Bonche VIP estuvieron acompañando a la agrupación salsera del momento, Los Adolescentes, en su gira por Estados Unidos. La primera parada fue en The Clásico de Patterson, New Jersey, donde el público abarrotó el lugar, dándole muestra de cariño y apoyo, cantando y bailando todos sus éxitos. De Patterson, nos dirigimos al Condado de la Salsa, en el Bronx, donde los adolescentes llegarían al Águila de Quintos, donde un público, 100% amante de la buena salsa, lo esperaba. ¡Gracias! Allí, el equipo de Bonche VIP tuvo la oportunidad de hablar con los adolescentes momentos antes de subir a Tarima, y nos comentaron cómo le está yendo en esta gira extrema. Amigos de Bonche VIP, para The Extremo Extremo, estamos aquí con los muchachos de Los Adolescentes, cubriendo lo que es parte de su gira aquí en la ciudad de Nueva York. Los muchachos estuvieron en la República Dominicana, en el programa. Muy bien, ¿cómo lo trataron por allá, muchachos? Excelente, gracias a Dios, toda esa gente de República Dominicana, pues nos abrió sus puertas. Teníamos muchísimos años que no íbamos, pero bueno, la receptividad fue extremadamente, como de extremo a extremo. Así es. Ahí vamos a ver imágenes de lo que fue su fiesta en Patterson, New Jersey, cómo lo trató el público de New Jersey. Y hoy, ahora estamos en el Águila, pero en New Jersey, ¿cómo lo fue? Ahí están las imágenes. Super nice, super full. De verdad que contentísimo de tanta receptividad y de todo lo que nos ha apoyado esta gente dominicana, la gente latina en general, en todo New York. Exactamente. Hoy van a romper, como decimos nosotros los dominicanos, aquí en el Águila, casa llena. Las imágenes van a ser llevadas a través de las cámaras de Bonche VIP para todo el programa. ¿Algún mensaje para todo el público? Porque la gira sigue, la gira sigue. ¿Para dónde? ¿Después de aquí? ¿Para dónde vamos? Después de Nueva York para... Y vamos a la Argentina. Vamos a estar en la Argentina. Luego vamos a Venezuela. O primero a Venezuela, Argentina. Luego Perú. Y nuevamente a los Estados Unidos. Pero muy contento con tanta receptividad en toda Latinoamérica congregada en los Estados Unidos. Bueno, ya la música está sonando, muchachos. Ustedes van para Tarima. Éxito y suerte. Y seguimos en la gira con los adolescentes. Ya lo saben, encendidos. De extremo a extremo, Bonche VIP. Suerte. Las imágenes hablan más que mil palabras. Por eso, el ente mágico de Uy Escobar de Bonche VIP detiene en exclusiva imágenes de las presentaciones de los adolescentes en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!